¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Sergio Ramos, ¡qué week he's having! Modric with the corner, ¡it's a great hitter from Sergio Ramos! Invaluable away goal! Have they got a flick, and it's in, it's Sergio Ramos again! He's caught twice in four minutes, and probably taken Real Madrid to their first Champions League final for 12 years. Modric takes, surely Sergio Ramos! Sensational finish, Sergio Ramos, the hero of the semifinal for Real Madrid. Scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. El que sirve Scores la pone buscando a Bale. ¡Gol! Aparece otra vez él, sí, otra vez Sergio Ramos. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Aquí viene Luca Modric, arriba, Ramos, gol! ¡Gol! Te%, humour pumping, arriba, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! Subtitulado por에 él Por favor,por favor saiu, salado por el mismoヒgo capítulo 40 minutos, y no suelo. Paso 40 de. Choseippy, dale. Trifazacity ¡Gol, gol! Un aoolo hoch. Gracias.